Buenos días, Julián Denaro, nuestro columnista de cabecera, el economista de cabecera. A este lo conozco, compañero. Hola amigos, hola compañeros, hola Martín. Bueno, hablando de nuestro país, ¿no? Hay un sorprendente, increíble video de Milley mostrando una bandera blanca y negra. Dice, lo voy a reproducir textual, pido disculpas, tapense los oídos a los que le molesta, pero él dice, zurdos de mierda, gritando, ¿no? Acá tienen zurdos de mierda, así lo dice. Y muestra una bandera, yo les voy a mostrar zurdos de mierda, la bandera, esta es mi bandera, dice. No, no la bandera argentina, una bandera amarilla y negra. Dice, el amarillo es la riqueza, simboliza la riqueza, el oro, el negro simboliza el anarquismo, esta es la bandera anarcocapitalista, zurdos de mierda. Bueno, hablando de mi país, mi país, mi país, ¿no? Porque después, en otro momento, él habla de raza superior, ¿no? Dice, nosotros los liberales somos estéticamente superiores. Bueno, moralmente, estéticamente... No se miró al espejo el desgraciado. ¿Cómo? No se miró al espejo el desgraciado. Claro, claro, independientemente de eso, yo la referencia la hago a lo que nos recuerda, ¿no? Es decir... ¿Qué diría Diego Maradona? Diría, ¡cállate, pelotudo! Claro. Andá para allá, bobo. Claro, nos recuerda al concepto de raza superior de cuando estaba Hitler. ¡Signal! Solamente los inferiores pueden creer que son de raza superior. Exactamente, 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 ¿no? Bueno, y claro, frente a esto, que incluso mi ley ha quedado expuesto, vieron que leyó, ¿no? En el último debate, y ha pedido leer para este debate, aparentemente, según lo que yo tengo informado, dicen que no, que van a seguir los pedidos de masa, que no hay que leer, ¿no? Pero ya fallaron, ya se lo denegaron ellos, entonces tienen que ser sin papeles. Exactamente, bueno, este, yo, digamos, en algún punto creo yo que remite a esto que estamos hablando, ¿no? Que él siempre habla de la escuela austríaca, después habla de Hayek, y en realidad de Argentina, y de los problemas argentinos, lo único que dice es que hay que destruir el Banco Central y que hay que dolarizar, lo cual son, creo yo, entiendo yo, son más disparates que otra cosa porque son impracticables. De hecho, países dolarizados, países, digo, con más de cinco habitantes, digo, no, porque tenés algunos pequeños que tienen muy, muy pocos habitantes, muy poco poder económico, bueno, político sí, y financiero también, por supuesto, pero, digo, países más o menos habitados, que son El Salvador, Ecuador y Panamá, ¿no? Es decir, la población, Ecuador 19 millones, El Salvador 6 millones y medio, Panamá 4 millones y medio, ¿no? En PBI, digo, en PBI, Argentina tiene cerca de 600 mil millones de dólares de PBI, es el país número 25 o 26 del mundo, 600 mil millones, Panamá 64 mil millones, puesto 80, El Salvador 29 mil millones, puesto 100, Ecuador 100 mil millones, puesto 61, o sea, los nacionales, puestas dimensionar, ¿sí? No, digo que Panamá, además, es un mercado de tráfico de dinero negro, feroz. Claro, pero además, el nivel de pobreza y de inequidad e injusticia que existe en estos países es escalofreante, entonces, ponerse a comparar, digamos, la viabilidad de Argentina con estas propuestas de eliminar bancos centrales, bueno, incluso hay alguna publicidad también un poco más seria que la de decir surdos de mierda y mostrar la bandera narcocapitalista, como diciendo, esta es mi bandera, una un poco más seria, serio, viniendo de mi ley, me parece una falta de respeto al término serio, pero más formal, más armada, ¿no? Donde dice que éramos un país potencia, bueno, de esto hablamos la semana pasada, ¿no? Es decir, el país potencia significa un elevado PBI per cápita, que en realidad el PBI per cápita no dice nada, porque el PBI per cápita es PBI dividido en cantidad de habitantes, o sea que si el PBI se distribuye de manera equitativa y justa entre todos los habitantes del país, que más o menos en la Argentina es 12.000 dólares per cápita, ¿no? Es decir, si fuera así, todos los argentinos, cada uno de los argentinos tendría mil dólares de ingreso mensual. Al dólar, no lo voy a hacer al blue, porque no voy a ser injusto, porque si no sería un millón de pesos. Vamos a hacerlo al oficial y redondeado, 400.000 pesos. O sea que una pareja que vive junta tiene 800.000 pesos de ingreso. Una pareja con dos hijos tiene 4x4, 16, 1.600.000 pesos por mes. A los precios de hoy, digo, ¿no? Bueno, eso es lo mismo en PBI per cápita, que si toda la riqueza la concentra el 10% más rico y el 90% vive en la más absoluta exclusión y marginalidad. Porque PBI per cápita es dividir PBI por cantidad de habitantes. Y también lo dijimos la semana pasada, que mi ley incluso dice que ahora estamos de la mitad de la tabla para abajo. Bueno, son 200 países en el mundo, 190, ¿sí? 200 países en el mundo. ¿Y Argentina en PBI per cápita? Búsquenlo, búsquenlo en Google, PBI per cápita, orden por países. Argentina está más o menos en el puesto 55, 56. O sea que estamos de la mitad para arriba, no de la mitad para abajo. Yo creo que mi ley por ahí es bastante, sabe bastante poco y por eso sabe bastante poco por fuera del disquito que sabe de memoria, ¿no? Él sabe un pequeño disquito de memoria y sacado, si lo sacan de ese disquito que se sabe de memoria, me parece que sabe bastante poco y por eso pide leer. Porque incluso hay aseveraciones que son totalmente falsas. Miente mi ley, bueno, miente mi ley y también lo mandan a mentir, ¿no? Por mi ley lo mandan a mentir, él no es ni siquiera jefe de lo que dice, ¿no? Por ahí tengamos un poco de compasión por él. Pero dice que el empleo privado no crece hace 10 años. Bueno, en realidad, la verdad es que después de la pandemia, de la salida de la pandemia para acá, si bien el poder adquisitivo del salario no ha evolucionado, producto de la elevada inflación, que tiene múltiples causas, la ingerencia del FMI, las corporaciones intermediarias, los grandes formadores de precios, etcétera, el empleo privado no para de crecer. Si no me equivoco, estamos cerca de un récord histórico, ¿eh? De meses consecutivos de empleo privado que sigue creciendo. Dice, el peor gobierno de la historia, bueno, esto ya lo hemos conversado también, ¿no? En ese videíto de promoción, ¿no? El peor gobierno de la historia, bueno, hay que tener una amnesia total o una desinformación absoluta de lo que fue cuando explotó la convertibilidad ya por los años 99, 2000, 2001, el país totalmente hecho ceniza, sin actividad, sin empleo. ¡27% de desocupación! ¡27% de desocupación! ¡55% de pobreza! Así termina la convertibilidad. No estoy diciendo, viva la Pepa, ahora tenemos 40 que menos de 55. Hemos aumentado la pobreza desde Macri para acá, porque la teníamos en el 25% cuando termina el gobierno de Cristina Fernández. Y ahí también tenemos otra mentira, que eso lo hablamos muchas veces, pero no está mal repetirlo, ¿no? Porque si no pareciera como que tocamos punta y punta. 1976, pobreza 5%. 2023, pobreza 40%. Entonces, del 76 para acá fue toda una porquería. ¡No! No es cierto. Hubo periodos en los cuales la pobreza bajó, y mucho. En el periodo del 2003 al 2015, la pobreza bajó del 55% al 25%. Y Macri, en tan solo cuatro años, Macri es uno de los jefes de mi ley. A su vez, Macri también tiene jefes, ¿no? No vamos a pensar que Macri es jefe de nada tampoco. Pero, a su vez, Macri es uno de los jefes de mi ley. Y Macri subió la pobreza del 25% al 40%, al 41% exactamente. Entonces, no es todo igual. Y en ese mismo spot publicitario, habla de que la gente se va del país, que hay una emigración. Y la verdad que está al revés. Está viniendo gente de todo el mundo a vivir acá, porque acá hay enormes oportunidades de laburo, de crecimiento, de desarrollo. Bueno, es de suponer que va a continuar el país industrial, científico, tecnológico, satelital. Argentina en el 2029, si no gana esta locura, si no gana el pasado, ¿no? Si no gana el poder fáctico que quiere destruir todo. Argentina en el 2029 va a ser uno de los, creo que cinco países en el mundo, a tener el ciclo satelital completo. Y esto significa, además, exportaciones de servicios. Y esto significa, más, la incorporación de Argentina inminente al briste de enero, desde enero, una posibilidad comercial, económica y financiera fundamental. Podemos soñar con solucionar los problemas incluso con el Fondo Monetario Internacional. Y otra de las cosas que dice, perdón que me metí con esto, ¿no? Pero otra de las cosas que dice Milley es que el modelo que está ahora beneficia a los políticos. ¿A los políticos? ¿Cómo le dijo Miriam Bregman? Le dijo, vos sos el gatito mimoso de la casta económica, le dijo. Ahí está el problema. Cuando los políticos son funcionales al poder económico. Y justamente lo que ha quedado demostrado y manifestado suficientemente es que Milley es el gatito mimoso de, más que León, como le dijo Miriam Bregman, más que León, sos el gatito mimoso del poder económico, de la casta económica, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es muy importante recordar todo esto, porque además, además, él siempre habla del populismo, el populismo, el populismo. Bueno, el populismo, que lo podríamos llamar populismo, es muy complejo, ¿no? Hablar de un modelo económico nacional, popular, con características peronistas, me parece que es muy grotesco y muy simplificador decir populismo. Pero bajo la terminología de esta persona tan reducida, que es en su exposición, que es Milley, podríamos decir, bueno, para su diccionario, el periodo 2003-2015 fue populismo. Bueno, ese populismo no solo bajó la pobreza al 55% o al 25%, sino que además desendeudó totalmente al país. La deuda externa, que era del 160% del PBI, la transformó en deuda externa a moneda extranjera en apenas el 11% del PBI. Era un país totalmente desendeudado, con pleno empleo, una tasa de desempleo del 6%. Macri, su jefe, llevó una tasa de desempleo del 6% al 11%. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, no es todo igual. Ha habido muchos cortes y según, obviamente, el modelo económico que se aplica. Y ya que él habla de la demonización del Banco Central, de la maquinita y todo eso, bueno, dos cosas. Uno, una de las mejores soluciones del mundo frente a la pandemia era tu Argentina. Sin el Banco Central no hubiese podido emitir lo que hubiese sido necesario para tener una de las mejores respuestas sanitarias del mundo. Así que, bueno, son una serie de cosas que las vamos a seguir conversando y me parece muy importante recordar que, en realidad, los que se enriquecen son el poder económico que tiene que ver con los jefes de mi ley y, haciendo cuentas, saber que 10 millones de argentinos pueden votar la destrucción del país, la venta del país, la no incorporación de Argentina de Briggs, etc., nos convoca a hablar con todos todo el tiempo y a convocar a la reflexión y al pensamiento y, bueno, y cuando todo pase, poder gritar tranquilos y felices ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva Perón!